Estamos con Matías de La Máquina Retro Buenas noches Matías, gracias por acompañarnos Gracias por la invitación Matías, ¿trabaja en un emprendimiento? Es un trabajo ya Es un trabajo ya Qué orgullo, qué bien poder decir eso Creando réplicas, réplicas camisetas Haciendo lo que podemos Está muy bien, muy buenas camisetas Juan de hecho se vino a guardar Yo me vine con la deadora de argentinos La esperé unos meses, se hizo desear Sí, me acuerdo, te puteé un poquito por la ansiedad Estamos acostumbrados Apenas la vi que la publicaron Se la mandé y me dice, ya la compré Además, sí, sí, me mandó la foto No, ya la compré, no te hagas drama Además puedo decirlo, viene invicta de local Sobre todo porque jugamos contra Barracas El lunes, fija que nos cagan un penal Así que no cuentan Podemos decir que las camisetas que hacen ustedes Traen invictos Sabes que, bueno, los de Vélez Ahora tenemos una movida Después contaremos bien con la gente de Vélez Y estaba yendo bien En lo deportivo Claro Y estaban contentos por eso Así que vamos a ver si viene con magia ¿Cuánto hace que están con este proyecto de las camisetas? Van a ser ocho años Es un montón Bastante Dos mundiales No entiendo cómo los conocí recién O sea, los conocí a fin del año pasado Que nos vieron bloqueando la cuenta Entonces Ah, claro Hay un temita ahí Hay un tema con las marcas Y hay un temita Con las tres tiras Ah Sí, sí, sí Está complicado ahí Pero no entiendo Te rompe la bola O sea, vos y a Riestra Que compras las camisetas en once Pero es así Pero Riestra es stinfable No, es eso seguro el tema Pero Siempre estamos Claro La máquina retro No, sí Lo que veo es que eso Vienen Me asustó No, es un membro Tirás Avisante Tirás el chivo No, lo que veo es que tienen un montón de camisetas Que vienen sacando Hace una banda El tema Mirá, cuando empezamos La verdad El origen de todo Fue no laburar Dale vos Esa es la aposta Yo laburaba en una clínica No quería laburar más los sábados Estaba cansado Hay que respetar el Shabbat Total Y no podía Sí Entonces con mi novia Ahora mi esposa Buscábamos la forma De qué hacer Para no necesitar Esa plata Que me generaba Los sábados de laburo Claro Y una vez un chabón En la clínica Cayó con un bolsón De camisetas feísimas Y nos volvimos todos locos Claro Y comprando Cualquier cosa Que eran cosas feas Y pensé Si yo traigo algo bueno Me lo van a comprar Claramente Entonces pensando En gente de la clínica De tantos años Un poquito más cerca Tantos años laburando ahí Pensando en 10, 20 personas Sí Compré 20 camisetas Cosas de Tipo Comprame esto Claro Con esas 20 Compré 40 Y así ¿Cuáles fueron las iniciales Que hiciste? Las que vos te acuerdas Que la rompieron La mitad independiente Si trae me tocó un huevo La de Napoli De Maradona Rivero 86 Un poco 81 Arrancaron con las Con lo de siempre Fuerte al medio Sí, total Pero también Era lo que había No había mucha variedad En ese momento Claro Entonces Caí por eso Pero con algo Yo colecciono camisetas Una vez había comprado Una camiseta Que me había gustado Entonces al pibe Que la había comprado Me dije Vende por mayor Me dijo que sí Me servía Y ahí empezamos Hasta que un día Se fue creciendo Pero dentro de la clínica Y me pedían fotos Y a mí me hinchaba las bolas Mandar fotos Claro Entonces Me puse Creé una página En Facebook Y subí las fotos Y puse publicidad Y en vez de poner 500 pesos Puse 5000 5000 de él 2016 No, no, no Pero fue sin querer Fue sin querer No, me equivoqué Me equivoqué Como caputo con el préstamo Y me quería morir Porque era un montón de plata Sí Claro Y esa equivocación Ayudó a que esa página Crezca 50.000 seguidores En una semana Mirá Bueno, salió bien Sí, más o menos Porque no estaba preparado Para contener a tanta gente Que estaba interesada Claro ¿Y qué tuviste que hacer? No, iba todos los días Desbordado totalmente Era ir todos los días A buscar Como vos Como razón Por eso Así que era todos los días Y era una locura Porque no se podía Claro Laburaba con el stock De otra persona Era El tipo estaba en paternal Yo estaba en Parque Patricios Era todos los días Ir y venir A cualquier hora No, una locura Era bastante Hasta que No sé, más o menos al año O sea, ahí empecé a comprar Y tener stock yo Pero en base a lo que un tipo Tenía ganas de hacer Que siempre se quedaba en la misma Y después cuando me quise abrir yo Para empezar a abrir Imagínate, yo no tenía ni idea De confección De cómo empezar Tienes que aprender el oficio De cero Y empezás a preguntar A ver A buscar Y bueno, así te vas encontrando Con cada personaje Que te va cagando Claro Sí, sí, sí Y las cosas tardan Y te vas curtiendo Claro ¿Hoy largaron? ¿Recién largaron una camiseta? Es una preventa Porque De los modelos doble tela River 2002 2004 Mira Los habíamos hecho hace un montón Gustaron mucho Y El tema que Es carísimo Ya la confección De un modelo tan complejo Por los cortes Porque tiene una musculosa adentro Que la gente Dice Uy, qué caro Pero digo Es casi otra camiseta más Tiene dos mil cortes En las mangas Y nosotros siempre tratamos De hacerlo tal cual Por más que sea complejo La moldería O lo que sea Lo respetamos Porque mucha gente Que colecciona Nos compra a nosotros Por tal vez no poder Lograr conseguir Saka Saka original Claro, claro Hacemos cosas de No sé, de Malawi No, es una locura Entonces Terminan cayendo con nosotros Y ponen Nuestras camisetas Al lado de Cientos de otras originales Y respetamos mucho eso Claro Es un buen laburito Bueno, esa La del bicho La de Argentinos de Adora Es imposible Yo me compré La del Palermo La del Palermo Es buenísima Es buenísima Che, acá piden Que sorteen La del San Pauli ¿Tienen de San Pauli? Sí, un montón ¿Tenés alguna? Traje, traje Porque es una de las primeras Cazacas que Esto es como el Elo podcast De la camiseta Ahora va a pelar Va a pelar la camiseta Tranquilo Sí, no Con San Pauli Es que también Eso que te contaba De cuando empezamos Íbamos medio a lo seguro Claro, claro Pero después empezamos A interactuar un poco más Con la gente Porque también buscamos Algo que nos diferencie De los demás Sí, porque la camiseta Del Diego del 94 La compras en cualquier lado Tal cual Al final Tal cual Alguno tendrá mejor O peor calidad Pero digo Es un modelo Que lo encontrás Sí, ni hablar Habrá que aparecieron En esas páginas chinas Que te las traen De querusas Y es que no te las afan El correo Un abrazo Para los muchachos Que sé que tuvieron Un par de esas Sí, no Pero bueno Y no solo eso Sino que Al hablar con la gente Sí Porque tal vez uno dice Uy, me encantaría Tener una camiseta de Malta Pero pensás Que sos el único enfermito Que le gusta a Malta Sí Y cuando eso Lo compartimos Con la gente Se vuelven todos locos Porque saltan Todos los enfermos de Malta Nos pasó con San Marino Sí, terrible San Marino San Marino hicimos Y fue una locura Hicimos un modelo De San Marino Pero para ver qué onda Porque obviamente La gente cuando Nosotros los domingos Hacemos domingo de preguntas Sí La gente sugiere modelos Pregunta cosas Como que humanizamos Un poco la cuenta Claro Y un día uno dijo San Marino Y lo puse ahí Como a votación Y no sé Votan ponerle 500 personas Y ganó por el 90% El tema es que después Esa gente la compre Claro, sí, sí Y hicimos una tirada Y se agotó en una hora Increíble Y después le hicimos A pedido Que es lo que hacemos Porque si no Ese mismo laburo Es volver a hacerlo O sea, volver a ocupar El taller con algo Que le saca tiempo A otra cosa nueva Entonces tipo Quién la quiere El que la quiere Avisa Y ya hacemos una tanda Más grande Bueno, y San Marino Fue una de las primeras Cosas que cayó Fuera de lo común Fuera de River Boca O algún equipo argentino O de la selección Después preguntan ¿Cuál es el club más raro Que se vende? Camerún, Nigeria Eso no es un club Es una nación Primero, chicos Separemos club de país Son dos cosas distintas Bueno, lo que más Están vendiendo es Vélez No sé si es lo que más Están vendiendo Pero está saliendo un montón Pero no es raro Que se venda Vélez No, no, no Digo que En realidad No es raro Pero hemos hecho Estas cosas así Con River, con Boca O con la selección Y no generó La locura Que generó Vélez ¿Qué hicieron? ¿94? No, hicimos 98 Y ahora estamos haciendo 94 Porque además También Son clásicas Y no se consiguen Y no se consiguen A precios Normales Porque eso Lo vende cualquiera Y el precio Lo pone uno Y es una locura Y a veces No es tu talle Están violáceas Y no lo valen Viejas No lo vale Y además Con las de Vélez Desde el 98 Hicimos una tricolor Que no se usó casi Creo que es un partido Con San Lorenzo Y nada más Y no la tiene nadie Bueno, querés que Veamos algunas Camisetas Para el amigo Que preguntaba Por rarezas Traje A ver Esto es mágico Porque vos lo ves en cámara Y está ahí como Urgando bajo el Giler Para nosotros es Navidad Más o menos Sí, sí, esto es Mirá, Malta No, es Malta Boludo Malta Igual está buena Está buena sin joder Es que también Cuando buscamos Si la gente No se bota Malta No es que vamos a Malta Un modelo genérico Básico Si, no, uno bien Buscamos uno Que tenga un lindo diseño El escudo está Todo bordado Dicho sea Paso lindo Los diseños de Lotto En general La tela está especial Paso acá para que la vea El equipo La tela está divina Sí, sí, sí Nos tratamos siempre De hacerlo Los gallitos Aparte de eso Tratan de replicar La tela de la camiseta No, no, la tela Hicieron, no me acuerdo Una de Francia Habían hecho De un club de Francia No me acuerdo Que tenía una tela particular Bueno, depende Por ejemplo Cuando es algo Medio de los 80 Sí Y se usaba más el piqué Usamos piqué No es la misma tela Porque no Hay muchos que dicen Sí, misma tela Mismo, nada Mentira Bien Usamos una buena tela Y nada más Claro, claro Lo que sí Vamos variando Hay veces que usamos No sé Los modelos por ejemplo Los de gimnasia del 96 Que es una tela brillosa Se llama acetato Entonces usamos eso Porque ese brillo No lo podés replicar Con esta tela Entonces Vamos cambiando Te aprendiste Todos los nombres De todas las telas posibles No queda otra Y bueno A veces es rebuscársela Y ir dibujando Porque no Para siempre Acercarte lo más posible A lo original Hay variaciones Hay diferencias Muchas cosas Esa camiseta argentina Yo la tengo Colecciono Me gusta la casaca La tengo Entonces podés lograrle El tono Proporciones Si no Mucho es a ojo No tenés otra Claro Y lo haces Lo mejor posible A veces que los colores Varían Porque las fotos Son no sé Los 90 Si es de juego Si es un tipo Que la tira en un colchón Con el sol encima O Entonces varían Tienes que ir adivinando Un poco Entonces es adivinar Tiene un poco De criterio también Y no casarte Con una sola imagen Porque nos ha pasado De a veces Viarnos No sé Dos o tres fotos Y después llevarnos Un chasco Y darnos cuenta De que tenían No sé Cortes abajo De la manga Claro Entonces siempre buscamos Un montón de información Antes de Llevar a cabo algo San Marino San Marino Esta es linda Me gustan los colores Bueno también Buscamos un modelo Ese es del 98 Un modelo llamativo Porque San Marino Usó Adidas Un montón de años Y eran un modelo azul Con un escudo Y nada más Entonces lleva Todos los escuditos Ahí Están buenísimos Es una fiesta Esto Y con este mismo diseño Hicimos de Antigua y Barbuda Mirá vos Nadie va a hacer Son esas rarezas Que no A priori decís ¿Quién te va a comprar La gana? Es que pasa Pasa Además es atractivo Esto Es algo que sabés Que no vas a conseguir En otro lado No Tal cual Hay mucha gente Que no entiende eso Que Pero cuando Argentina 90 Y nunca Nunca Ponés mercado libre Argentina 90 Porque La verdad que En una foto Yo puedo sacar Una linda foto Lo que quieras Pero no la Podés tocar la tela No te podés dar cuenta Que tal vez lo mío Es mejor que La otra Entonces competís Contra un montón De No porque aparte Es eso Te compras una Esas telas Que te las pones Y te prende fuego Está igual Entonces Nada Medio que le escapamos Un poco a eso A lo que es todo Maradona Hay páginas que hacen No sé Maradona Puso un buzo violeta Y hacen el buzo violeta De Maradona Sí Sí ya está Ya hay un mercado Y nosotros No vamos por ahí Porque no Es como la fácil Y nos gusta ir Para otro lado Y hay público Y aparte hay demanda Digo Para todo Están yendo por un camino Es que también ayuda muchísimo Eso de interactor con la gente Claro Porque hay veces que No sé Ahora empezamos con modelos Con IFA No sé si saben Sí sí Que es el mundial alternativo Sí que son todo No sé Regiones no reconocidas Sí Como Palestina Sí Tíbet Y una vez tiramos Sabra Occidental Es una región entre Mauritania y Marruecos Que está ahí Y nada Hicimos La gente te compra eso Y Bueno Fanatizada Y después hicimos el Tíbet Hicimos dos Sicilias Hicimos No me acuerdo Qué más hicimos Sí pero Darfur Una región de Sudán Aprovecho si hay camiseta De Silan Estoy Seguramente Vayamos a hacer No me imagino Cómo sea Porque es una plataforma En medio del mar Pero bueno En el fin Ah hablamos de esa El año pasado Estoy intentando Que tires el chivo Para Me había olvidado Pero bueno Pero sí Después lo subimos Después lo subimos Busqué Busqué Porque mucha gente Nos ha preguntado Porque ya saben Que tal vez con nosotros Pueden conseguir esas cosas Que tal vez en ningún lado Pero hay modelos Que son muy feos directamente Hay cosas que son feas Sí Cuando pasó lo del mundial Con Con Bangladesh Y la locura Que Se vivía allá Por Argentina Mucha gente nos decía Hagan de Bangladesh Y yo dije ¿Por qué? Son feas Son muy feas Y un pibe Me pasa una foto De modelo que usaron Hace El año pasado Y por adelante Más o menos Pero atrás tiene todo Un tigre de bengala En toda la espalda Y eso es inusable Hasta que un pibe Nos pasó una foto La traje también Porque es una cosa Muy extraña Por favor adelante Este pibe Nos pasó la foto Y también No había fotos En las páginas Que usamos De consulta Entonces no sabía Si era oficial Si era una foto De un chabón Ah porque también es eso Te metes en las páginas chinas Y algunas que son Replicas Los concept Mucha gente Después te dice No Pero esa no anda su uso Y tal vez tiene razón Y no queremos darle la razón Entonces averiguamos Y este pibe me pasó fotos De juego De la camiseta Y es esta Dicho sea de paso Si les gusta la camiseta No rompa las pelotas No importa su uso Si claro No es muy linda Que digamos No me mata el croma Se puede apagar el croma Para que Ponelo acá Queda bueno igual Igual Del otro lado Plota mental Ahí está Ahí va Queda Está muy linda Muy linda Es la presentación del técnico Bien Como atigrado ¿No? Si 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 Como entrar a Moliere Mirá que linda Tranquilón Pero bueno Sale de lo común Y la gente Esa la hicimos La hicimos Se agotó al toque Hicimos una preventa Y vendimos más de 100 casacas De esas Por la gente Que nos han escrito De Bangladesh Creo que un jugador De capitán Iba a venir a jugar acá Después No me acuerdo Es el de América Creo que terminó jugando No me acuerdo Pero Se la querían mandar Hay cosas así Que está buenísimo ¿Qué pasó? Mirá Sudán del Sur Sudán del Sur Uh Me asqueró Otro croma Perdóname Perdóname Uy No tiene 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 Todo lo que son Selecciones africanas La gente que nos sigue Le gusta mucho Muy lindo Che San Pauli tiene muchas Y aparte San Pauli tiene un montón De casacas Muy bonitas Muy bonitas Gran época de Puma Dicho se pasó También Y Hicimos un montón De casacas de San Pauli La gente pide Y ahora Como para ser un poco Más predecibles Para la gente Porque antes Estiramos San Pauli Argentinos Juniors Y Nicaragua Y la gente Sabía Que se venía Claro Porque también nos gusta Nos gusta sorprender Entonces ahora Estamos haciendo No sé Liga inglesa Entonces metemos equipos Obviamente los grandes Pero después tiramos Ipswich Esta es la última Que lanzamos Del San Pauli Esta es una A mi me encanta Es un diseño Claro Porque además Tiene el diseño Como si le hubiesen pintado Sí Sí Como con aerosol Y la suplente Tiene todo Como unos ladrillos Claro Claro No Estos Y aparte Tiene un montón De cortes En los hombros En la manga En el cuello Ah es un club Aparte es eso No conseguís En otro lado No Es un club hermoso Tiene casas muy lindas Y nada La gente Le gusta mucho Y pide Me cuesta usar cosas marrones Pero esta esta buena Hay mucha comunidad Platense No me arruiné Ese chiste Te cuento Pero es verdad Yo tengo una roja Una colorada Esa de palestino Está buena Para replicar De palestino Hicimos Porque también Nos piden mucho Claro Bueno hicimos De la selección De palestina De la selección Propiamente hablando Claro Hicimos de palestino Que también usaban Modelos Hicimos un modelo Lecoq Que es como la bandera Directamente Está buenísimo Hicimos un modelo De las tres tiras Que es tipo Alemania 94 Que también Con los colores Queda alucinante Claro Es un diseño igual Que a todo le queda bien Entonces Hay camisetas fetiche Hay clubes fetiche San Pauli Es uno de ellos Que más De todo La verdad que es muy variado Nigeria Igual Nigeria Yo tengo un fetiche Con Nigeria Me gustan mucho Los diseños Tiene buena Hay algo ahí En las camisetas Y las selecciones africanas En general Porque también me gustan Más los diseños Que son llamativos Porque también Permiten mostrar un poco Lo que hacemos Que no es Un modelo Liso De los 70 Que le cambias la publicidad Y tenés un modelo distinto Sudáfrica tenía unas De Sudáfrica hicimos La del 98 Claro Esa es espectacular Es muy fea Pero fea que está buenísimo Claro Eso pasa Y también Muchos modelos De mundiales De alguna No sé Alguna copa Ahora estamos haciendo El diseño de De Gambia Que es De un escorpión En el hombre Una cosa medio Extraña Que Nada Lleva tiempo Y está ahí En proceso Bien Y del ascenso Del ascenso de acá ¿Tienen algunas? ¿Tuvieron? Hicimos mucho Ahora medio que cortamos Un poquito Por una cuestión De tiempos Pero hacíamos Trabajos para equipos Del ascenso Porque Ah Laburos Oficiales Digamos No Para una persona Hinchas de ese equipo Nosotros en cantidad Hemos pedido Mirá Entonces nos hicimos mucho Para San Miguel Para Lafe Para El Mirante Brown Temperley Entonces siempre hacemos Un extra Para poder Publicar Porque tal vez yo Una San Miguel La ando a agua Y tal vez no se la vendo A nadie Pero si vos sos San Miguel Tus amigos son de ahí Y conoces a gente Te lo corren Claro ¿Quedó alguna? ¿Quedó alguna? Yo agarré así Y metí Bueno Por favor ¿Qué hora es? Tenemos 10 minutos más Es la primera vez Que Cufaron No sé qué 10 minutos antes ¿Qué es esto? El Tíbet El Tíbet No Esto está bárbaro Hinchas de San Lorenzo De hecho se de paso Se compraron la negra Y amarilla Pueden Pueden comprase esto Comprense esto Muchachos Todo esto de Conifa Ah Está escrito Ah Mirá Muy linda Son cosas extrañas Están buenísimas La verdad que Disfrutamos mucho Haciendo estas cosas Más que un modelo Clásico No Más vale Aparte esa no la vi Nunca No sé El cuellito es un éxito Esto es País Vasco Estaban hablando de la ETA Antes Uy No 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 Estoy casi seguro Que no estábamos Hablando de la ETA Pero bueno A ver A ver Me encanta Nadie vino con el auto ¿No? Me encanta Me encanta Che Mirá que linda Está buenísimo Mirá que linda Tiene muchísimos detalles Chupate esa pija Medina Gallego Mirá que linda Los detalles en las mangas En el cuellito No un laburazo Un laburazo Aparte no No hay fotos De juegos O sea son fotos Que se ven mal Y la vi en Mercado Libre Sí Pero las fotos Están todas Como en Torcidas Entonces vos Para poder hacer eso Lo tenés que dibujar encima Y es imposible Con todo Torcido Entonces empezamos a buscar Escudo de armas vasco Arte vasco Para encontrar Y ver eso En otro lado Claro Claro Para poder replicarlo Y también son cosas Que no se consiguen Hicimos de Cataluña Y siempre tenés Algunos Con familia Cataluña Bueno vasco No vasco es a cagar Un abrazo al vasco Nuestro ex operador Que no sabemos Si está viendo el programa Partidario de River O que Traidor Pero si Que bien Catania Catania Esta es la del Papu Gómez No no 2004 Ah un poco antes Pero también El escudo está buenísimo Mirá que lindo También con los cortes Abajo en las mangas Este detalle Eso casi se nos Se nos pasa de largo Casi No lo vemos Por ver pocas fotos Si existiendo El Cacho Catania Todo esto Si Cacho Casta Cacho no Cacho Castaña No Ese no existe más Catania si existe Catania La ciudad De hecho Max y Leop No jugó ahí Bueno Si Bueno Están hundidos En el fondo Esto es hermoso Bueno ahora hicimos Todo lo que es liga italiana Y obvio metimos Juve Inter Milan Pero metimos Catania Palermo Bueno Palermo Atalanta Palermo Es un lugar suplende Perugia Después sacaron Una del Partizan Sacaron también Bueno todo lo que es Ex Repúblicas Soviéticas Uy chavo Yugoslavia De Estrella Roja Belgrado Del Partizan Acordate que hay que Apagar la radio Del Liborno Del Liborno Esta semana sale Del Liborno También También piden mucho Liborno Rayo Vallecano San Pablo Y todo eso Claro De todos los surdos El surdo Estoy Estoy Unión Soviética También piden mucho Además que tienen Casacas lindas Hicimos de Cuando se desintegra La Unión Soviética Que iban a jugar La Eurocopa En el 92 Para que participó La La Federación Rusa No es La Confederación De Estados No me acuerdo Ah El CIS No me acuerdo La sigla El CSIS Me parece que es Bueno era lo que Agrupaba todas las Comunidades Soviéticas Y participaron Que dan afuera Y chau Después ahora estamos Por hacer También una Camiseta de La selección De Checos Y Eslovacos Que es cuando Se separó Checoslovaquia Hay un torneo También Eran Checos Y Eslovacos Claro Claro Son cosas Que no hay Perlitas Muchas perlitas Y gustan Primero por Lo extraño Del caso Y después Porque no No se consigue Después Yugoslavia También Además de que Tienen mil cosas Que están buenísimas Muy épica Yugoslavia Sí Tiene 92 Sí Hay una La 90 La que más piden Pero De 92 Te hicimos también De los 80 En Piquet También Esos escudos Soviéticos Están cargados Con llamas No sé Ahora hicimos de Hungría Del 52 Que lo único Lindo de la casaca Es el escudo Claro Pero es un escudo enorme Tiene como Las pigas de trigo Y es todo hilo Eso Y luce muchísimo Entonces Qué laburazo La gente pide Pide mucho Qué laburazo Recordanos El Instagram Por las dudas Es La maquina retro MQN O si no La maquina retro Punto com punto ar Y ahí está todo